¡Largaron el clásico Estrellas Precoces! Salen muy agrupados los competidores, asumen el comando por el Centravista del 5, Gato Lavado. Acciona con ventajas sobre el 8, Santa Glory. Abierto lo viene haciendo el 9, Nike Birde. Desde el fondo lo viene haciendo el 10 y el 11. Han descontado los primeros metros de prueba con lucha por la vanguardia. Lo están haciendo luchando por la primera ubicación. Por dentro viene dominando el 2, Asane Diop. Estira ventajas sobre el 8, Santa Glory. Abierto queda el 7, Dark Zone. Desde el fondo el 10, Besat. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera con lucha por la vanguardia. Luchando cabeza a cabeza el 5 con el 2. Abierto el 7, pocos metros al disco. Se impone el 5, Gato Lavado. Clara ventajas sobre el 2, Asane Diop. Tercero el 7, Dark Zone. Y cruzaron el disco.